Ya voy, ya voy, ¿qué esperas? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes están? No lo hagas. ¿Quiénes son ustedes? ¡No! Es una salvaje que suelta el revólver. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mi nombre es Diango. 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 ¿Qué esperas para correr en su ayuda? Es tu amigo, ¿no? Claro que sí, pequeña, claro que sí. Pero yo no estoy enamorado de él. ¿Enamorado de él? Además, ya no dispara. Quizá le hayan matado. Las manos arriba, las manos arriba. Vamos, sal de ahí, ven aquí. Date la vuelta. ¡Eh, chicos! ¡Venid! ¡Le he cogido! No intentes nada. ¡Camina! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Quieta! No es cosa de niños. ¡Potrito salvaje! Déjame salir. ¡Quieta! John, echa un vistazo ahí. Aún está el carro. Del carro nos ocuparemos luego. Vamos a coger a Carrance y a su amigo. ¡Jep! ¡El carro está aquí! ¡Carrance y su amigo no pueden estar lejos! A ti ya te han procesado. Pero ahora no puedo colgarte como un cerdo. Porque quiero esos Winchester. Y tú me llevarás junto a tu amigo. Paco, viejo amigo. ¿Por qué no te has quedado limpiando los vasos? Yo no te he echado del salón. Y allí estabas muy bien. Lola ha querido venir a vivir conmigo. Y tú en venganza has llamado a un pistolero. Ahora, por desgracia, tengo que condenarte. A muerte, naturalmente. Oh, no. No voy a condenarte a morir. Te condeno a defenderte. Es mi mejor manera de salvar el honor. Y así aprenderás que para matarme no es suficiente un pistolero. Toma. No sé disparar. Pues mejor. Así aprenderás. Jeff, no he disparado nunca. Pues aprende. Mira, es muy sencillo. ¡Al suelo! Cómese revolver. No tengas miedo, gordo. Mira, te daré una pequeña ventaja de acuerdo. Vamos, cógese revolver y dispara. ¡No sé disparar! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡No sé disparar! ¡No sé disparar! ¡Dicho crismales! ¡Muy bien! No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey Jeff! Ya llega Y Bandins ya está ahí Pero no va montado a caballo Va metido en un carro Una especie de... Cafetera Vaya Sí que ha necesitado tiempo ¿Sí? ¿Todo listo para... Claro Jeff Vamos a recibirles Les daremos la bienvenida Será divertido Salve señor Ibañez Bienvenido a este poblado Gracias, es muy amable Bien, bien, baje por favor ¿Quieren tomar algo? Primero el negocio ¿Ha hecho un buen viaje? Bastante bueno Mucho polvo Pero... Me lo figuro Después de un viaje tan largo Con el culo apoyado en esta ¿Cómo la has llamado antes? Cafetera Es un automóvil Y créame Se va más cómodo En estos asientos Que en una silla Si usted lo dice ¿Vamos a tomar algo juntos? Primero las armas Como quiera Están listas Y a su disposición Tú quédate aquí Vosotros dos conmigo Sígame Quizá parezca poco sociable Pero es que tengo prisa Comprende Démonos prisa Esos mexicanos Han llegado ya Ven Supongo que traerá el dinero Naturalmente Con esos rifles Puede ganar Todas las revoluciones Que quiera Están ahí Los rifles maravillosos ¿Vamos a tomar algo juntos? Ahí están los rifles Mis rifles ¿Pero qué hago yo Con esos rifles Sin percutor? Tal vez los han encontrado Los había escondido En el cajón del forrán Ya llegan Allí están sus rifles Todos los que había encargado Están en esos cajones 15 tiros de repetición Unas verdaderas joyas Compruebe su número Con estos Puede vencer a un ejército Bien Ha sido hombre de palabra Los negocios Son los negocios Aunque le gustan los rifles A mí me gustan los dólares Están listos para disparar Cuidado ¿Y las municiones? Están en sus cajas Ve a comprobarlo ¿Y los dólares? Señor Ibañito Ah, claro Aquí está Gracias ¿Tiene el dinero? Sí Se acerca el gran espectáculo Pronto lo sabemos 39 y 40 Es un placer tratar con usted Señor Ibañito Puede contar conmigo Para cualquier otro encargo Ábrela y comprueba ¿Esta? Sí Las revoluciones son una calamidad Cuestan vidas humanas Y muchos dólares Estamos dispuestos A morir Habla como un patriota ¿Y usted? ¿Por qué moriría? ¿Yo? Todos tenemos nuestro ideal Pero el mío es un secreto Aparte de los dólares ¿Verdad? Sí, Jeff Vámonos Dame otro No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántos billetes, señor? ¿Qué hacen allá afuera? Los chicos, señor. Pues que lo dejen ya. ¡Vamos! 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 ¡Se acabó la fiesta! ¡Sube! A ver si mire dónde pone los pies, imbécil. Sí, jefe. Esos han vuelto. Esos dos. Explícate mejor, ¿quiénes son los que han vuelto? Carranza. Carranza y el otro. ¡Dark! ¿Dónde diablos vas? Quería ayudar. ¡Calla! Vete a llamar a los hombres. Los quiero a todos aquí enseguida. ¿Tú no? Ven conmigo. ¡Vosotros! ¡Atajo de gandules! ¡Arriba! No es el momento de dormir. ¡Fuera! ¡Coger las armas! ¡Tú baja de ahí! Tenemos jaleo. Vamos a hacerle una visita a Jeff. Ven tú. Yo voy a por las armas. Cuando encuentres a Jeff, no olvides que los dólares son míos. ¡Allí está! ¡Malditos! ¡Esto va a tener comida conmigo! ¡Vamos! Vamos, que haga una buena explosión. Uno, dos, y tres. ¿Qué pasa? Por allí. Disparadle a ese cerdo, disparadle. ¡Venme, venme! 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 ¡Venme! 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 ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Ya liquidaste a Jeff. Creías que yo también había muerto, ¿verdad? ¿Y si vuelvas a cargar tus pistolas? ¡Dame todo el dinero, gringo! ¿Qué te pasa? Baja ese revólver, Carranza. Cumpliré el trato. He matado a Jeff y eso me basta Sabes que puedes quedarte con los dólares Ya sé que tú mantienes lo pactado Soy yo quien no lo cumplirá Lo siento, amigo Pero tengo que matarte La broma ya dura demasiado, déjalo Eres listo Y yo no puedo correr riesgos Escucha Voy a decirte la auténtica verdad Tardo temprías que en ese recorte de periódico que llevas en el bolsillo Hay un error de imprenta ¿Qué quieres decir? De la prisión de Tulsa me escapé el día 10 No el 20 Entonces eras tú ¿Quién estaba con conventos? Sí, éramos cuatro Jeff también participó Uno estaba vigilando Tu mujer se le defendió como una tigresa Fue una verdadera pena Era muy guapa Tu mujer tenía un cuerpo magnífico, amigo Que no te hubiéramos podido pasar si no nos hubiera obligado a matarla Mira tus espaldas, Garanza Todavía queda un hombre en el tejado con Winchester No se ha visto No sé si va a dispararme a mí O primero a ti ¡Player! ¡Aquí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Espero que al menos perdone ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video